1.600 Elite Code que se llama Throne Inheritance es otro problema que parece lectura de comprensión está muy fácil de resolver pero está complicado de entender no lo voy a leer porque está bastante tonto y aparte siento que está mal de lo que trata es que nos dicen que vamos a tener un rey y ese rey va a tener hijos y al final tenemos que devolver una lista con el orden de cómo se viene heredando el trono ahora yo pensaría, no sé cómo sea la monarquía y todo eso, pero que si el rey tiene varios hijos y se muere el más grande, bueno el siguiente hijo va a heredar el trono, pero ese problema no es así bueno, haciéndolo así sería The Persearch, pero no es así, aquí te dicen que si muere el hijo más grande entonces el que va a tener el siguiente heredero va a ser el hijo de ese hijo que murió omitiendo a los hermanos que son hijos directos del rey no sé, siento que eso está mal, la verdad es que no sé y esa forma aparte que no, o sea que me costó trabajo entender el problema pero bueno, este digo, ya entendiendo más o menos de qué trata la verdad es que está muy fácil resolverlo vamos a usar simplemente un diccionario para, bueno que un diccionario es simplemente un map un hash map este, para tener la relación entre una persona, bueno un miembro de la realeza y los hijos que tiene y después un set para saber cuáles son los miembros de esta realeza que han muerto este, y pues ya es todo realmente no, no tiene ninguna complejidad este, lo vamos a hacer con un string y una lista de strings by list string este, y le vamos a poner no sé, person map o algo así y vamos a hacer un hash set este, que va a hacer string que ahora se va a llamar dead set o algo así y vamos a llevar, vamos a llevar el track de, de los elementos que ya murieron ¿no? ah, bueno y también otra cosa que es importante es tenemos que llevar el de tener en cuenta el nombre del rey ¿no? este, king name entonces bueno, nuestro constructor simplemente vamos a pues inicializar todo person map va a ser igual a new dictionary vamos a copiar esto este, el dead set va a ser igual a new hash set string este, y el king name va a ser igual al king name este, esto vamos a poner this ok y ahora bueno, cuando alguien nazca este, simplemente lo tenemos que agregar a la lista de de estos ¿no? entonces, eh, simplemente parent name hay una cosa que se me olvidó este, hay que inicializar el hay que poner al rey aquí que va a ser con un person map punto de king name lo siento este, vamos a crear una lista se llama string y bueno, ya vamos a agregar con eso al rey con esto vamos a agregar a los hijos del rey y también vamos a hacer esto pero ahora con el child name y cuando alguien muera simplemente al dead set le vamos a agregar el nombre de la persona que muera y, eh, bueno cuando sacamos esta lista vamos a hacerlo por medio de dos funciones la primera función, bueno, es lo que vamos a donde vamos a meter el resultado el resultado el resultado lo vamos a poner en una eh, lista y vamos a hacer una función más bien sería breadth for search ah, no, no es cierto, no es cierto sería depth for search de hecho hace rato lo dije al revés sería depth for search que yo pienso que iría a ser breadth for search o sea, para ir por niveles pero pues así lo hicieron eh, y a esto la vamos a bueno, vamos a empezar a pasándole esto y el nombre del rey que es con quien debemos de empezar simplemente regresamos res vamos a hacer la función que no va a regresar nada y se va a llamar depth for search y va a tener este bueno, esta lista que se va a llamar rst y eh string parent name vamos a poner así si esto esto está en formato java este y para depth for search simplemente bueno, vamos a ver si la persona a la que le hemos pasado está viva o no entonces si el dead set punto contains parent name nada más bien nada más bien si no lo contiene entonces en ese caso eh va a ser parte del resultado eh el st punto ad parent name parent name y eh bueno si si ya está muerto pues no lo vamos a meter en el resultado por si explorar a sus hijos no entonces vamos a usar for each string child in eh y vamos a usar el person map parent parent name y para cada uno de estos simplemente vamos a llamar la función depth for search res child y eso es todo vamos a ver si funciona y no funciona porque eh está utilizando res y la realidad es el LST no funciona para este y vamos a ver si funciona para todos y funciona para todos es la la solución este pues no se la verdad es un programa bastante tonto pero pues espero que les sirva